Recién finalizamos lo que es la entrega de premios de los ganadores del concurso de los distintos anteproyectos que se han presentado para empezar a iniciar o concretar lo que es la obra del edificio propio, la sede del Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria a futuro, en un futuro que ahora es más palpable, más concreto. Así que muy contentos, muy contentos porque hemos podido hacer la entrega de aquellos que han quedado seleccionados y estos 10 proyectos, 4 en el día de hoy han sido destacados, entre ellos por supuesto el anteproyecto ganador. Lo importante justamente de la posibilidad de tener nuestro propio edificio o el edificio propio es centralizar la administración, tengamos en cuenta que estamos insertos dentro de un plano urbanístico del municipio de la ciudad, donde el polo administrativo se va a centralizar sobre la ruta 1 y claramente nos va a permitir abordar de los distintos programas y políticas públicas, tengamos en cuenta no solamente el crecimiento poblacional de la zona atlántica o lo que nos incumbe, sino también de la estructura del Ministerio para abordar justamente estas necesidades y el acompañamiento a las familias rionerinas. Nuestra idea para poder presentar el proyecto se basó en el masterplan que ya tiene la localidad de Viedma para nuevo eje cívico, tratamos de alimentar el edificio con espacios urbanos que lo rodean, que le otorgan un valor adicional. En un concurso de este tipo está bueno eso también de que se puedan articular profesionales de distintos puntos del país, un concurso regional, nos pareció súper interesante la propuesta y nos animamos al desafío.